de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato-Ditela, que también me están diciendo que la Universidad Torcuato-Ditela, a través de su centro de estudiantes, se suma también a la marcha universitaria como tantas universidades privadas que también se están sumando. Claudia, ¿qué tal? Mucho gusto. Adrián Noriega y equipo, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Nosotros muy bien. ¿Usted? Yo muy bien y creo que es un día interesante, importante para la educación. Y también para la democracia, o sea que, y ahora podemos detallar un poco con todas las contradicciones y dilemas que hay, todo lo que hay para mejorar en educación, en universidades, pero también en la educación obligatoria, me parece que es un día importante justamente para que se den este tipo de conversaciones, la que vamos a tener ahora. Analizando un poco más quirúrgicamente, podemos decir que la crisis de la educación argentina lleva décadas también, ¿no? Como la decadencia económica, cosa que deberíamos empezar a asumir sin fanatismos para poder crecer, si no nos vamos a quedar siempre como en el gran bonete, esto de yo señor, no señor, y al final todo se licúa echando culpas al que está en la vereda de enfrente. Pero en realidad, al menos yo tengo la sensación que la decadencia en la educación argentina no es nueva. En absoluto, o sea, está muy bien y uno podría mirar las pruebas internacionales, por ejemplo, las pruebas que miden los aprendizajes, y uno ve cómo en los últimos 20 años, Argentina estaba en el principio de los años 2000, encabezaba los resultados de lengua, de matemáticas, de ciencias de los alumnos en América Latina, y cómo ahora estamos peleando entre los últimos lugares. Y estoy hablando, comparándonos con América Latina, es decir, cómo Argentina se ha estancado, ha retrocedido respecto de países que son de la región, ¿no? Nos estamos comparando ya con países europeos o con Estados Unidos. Entonces, por supuesto que esto no es nuevo, la decadencia o los problemas de la calidad, de la equidad en educación son de larga data, y es un tema bastante complicado porque la educación es un tema de largo plazo. Es decir, las decisiones que nosotros tomemos hoy de mejorar el financiamiento, tanto la formación docente, de todo lo que hay que hacer en la educación, no va a tener resultados inmediatos. Entonces, ahí tenemos un problema porque si las decisiones solamente se toman, y en general suele suceder, desde el costo-beneficio político, la educación no es un buen negocio en ese sentido. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Cómo traccionó en función de lo educativo? Y también, esto me dispara a lo que expuso la pandemia, entre otras cosas es la falta de conexión de los propios docentes, a men de que muchas familias no tenían Wi-Fi, computadora, y esto también es una realidad, pero muchos docentes no estaban ayornados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está nuestro cuerpo docente en función de la actualización de las nuevas técnicas de educación comparado con otros países más desarrollados? Porque siempre hay que mirar a quienes están mejor educados que nosotros en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, la pandemia fue un evento que en realidad hizo visible muchas de las características de la educación argentina. En Argentina, nosotros en la Universidad de Italia hicimos un estudio que nos permitió ver cómo a la semana 10, o sea, hacia el mes de mayo, de que se habían cerrado las escuelas, ya encontrábamos dos tipos de escolarización muy diferente, que llamamos las escuelas WhatsApp y las escuelas Zoom. Las escuelas WhatsApp eran, digamos, todos esos chicos que habían quedado, y docentes que habían quedado de algún modo aislados y que tenían alguna comunicación esporádica, asistemática, por mensajitos de WhatsApp, en el mejor de los casos. Mientras, había escuelas que rápidamente pudieron reorganizarse porque su población tenía conectividad y tenían determinados recursos, y los alumnos empezaron a replicar clases todos los días a través de plataformas como Zoom u otras. Y prácticamente, digo, a la semana 10 vimos cómo se armaban dos, por lo menos dos, circuitos escolares muy diferenciados. Ahora, los resultados en la Argentina igual muestran que hay mucha desigualdad, o sea que en la Argentina hay quienes reciben educación de muy baja calidad, chicos que terminan la primaria sin saber leer y escribir. Pero también tenemos algunos ámbitos donde los alumnos pueden ser competitivos a nivel internacional y postularse en universidades del exterior, y, digamos, llevar adelante sus carreras académicas. Hay una gran desigualdad en términos de resultados. Pero aún así, nuestros mejores alumnos, los mejores resultados, están en los niveles promedios de países como Chile, por ejemplo, ¿no? Ni hablemos de los países más desarrollados. Quiero decir que al que hay desigualdad, la baja calidad afecta a todos. Y esto tiene muchas explicaciones. La pandemia solo lo puso de relieve de una manera muy, muy clara y brutal. De la misma manera de quienes quedaron afuera del sistema, todos los días se caen chicos de la escuela, abandonan la escuela. En la pandemia fue, digamos, instantáneo, ¿no? La desconexión. Pero el abandono escolar, sobre todo en la secundaria, es altísimo en la Argentina. Y eso ya va mostrando la debilidad de un camino para afrontar la educación universitaria, ¿no? Por supuesto. Bien. Claudia. ¿Cómo estás? Mariana Clark, soy. Hola. Claudia, sabemos que las cosas siempre están como interrelacionadas, como vinculadas, que no son los temas compartimentos estancos. La crisis de la educación empieza en la escuela o en la casa. ¿Cuál es el origen de la crisis educativa? ¿O es la crisis social que empiezan los hogares? Bueno, bien lo decís. Educación es un término mucho más amplio que la educación escolar, estamos de acuerdo. Y por supuesto que la educación es, en líneas generales, uno podría decir, ese compromiso que tienen las viejas generaciones con las nuevas generaciones de pasarles las herramientas, los saberes, los contenidos que van a garantizar su supervivencia, ¿no? Y también la mejora de su vida. Entonces, en ese sentido, la educación es ese trasvasamiento intergeneracional. Lo que se pasa, esa cadena en la que los más viejos sostienen a los nuevos, los reciben a los más jóvenes, los reciben y les dan herramientas. Ahora, la educación escolar, digo, desde el jardín de infantes, desde el nivel inicial incluida en la universidad, es un modo particular que tienen las sociedades de organizar esa forma de pasar las herramientas que te van a permitir crecer, sobrevivir, desarrollarse. Y ese sistema educativo tiene varios problemas. Uno es que, por un lado, cambió muy poco respecto del siglo XIX, mientras que las sociedades cambiaron mucho. Claro. Quedó como en un sentido fuera de época y eso hace que muchas de las cosas que ocurren dentro de las escuelas y de las universidades pierdan sentido. Para un joven que ve, por un lado, un mundo, por ejemplo, fuertemente tecnologizado, donde las relaciones sociales también se fueron modificando, ese mundo cambió, pero la escuela no cambia. Bueno, ciertos aspectos de la escuela no cambian. Y ahí es donde esta falta de sentido, esta falta de conexión con el sistema educativo de los jóvenes, de los chicos, se vuelve más crítica, ¿no? Entonces, hay algo que está pasando en ese desfasaje entre una sociedad que cambia y una escuela que permanece idéntica en algunos aspectos, porque en otros sí que ha cambiado. Por otro lado, está el tema de la formación docente y de la carrera docente. Argentina ha tenido también en esa decadencia una destrucción paulatina del prestigio del docente, una falta de reconocimiento salarial, pero también, digamos, de su visibilización en la sociedad. Entonces, la docencia ya no es una profesión a la que se aspira como algo deseable. Entonces, a veces elige por descarte y ahí también tenemos un problema. Bien. Claudia, Carla te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carla Ruiz. Hola. ¿Qué de distinto o de mejor se pasa entre el nivel inicial, el primario y el secundario a la universidad? Porque todas las críticas que recibe el sistema de educación del secundario para abajo no es así en la universidad, en la UBA. Es un orgullo recibirse en la UBA. La universidad sí tiene que ser educación estatal. Si vas al primer o al secundario es mejor ir a un privado porque caes en la universidad pública, se ha dicho. ¿Qué es lo distinto o mejor que se hace en la universidad que en los otros niveles para que tenga esta excelencia la UBA? Bueno, a ver, es interesante la pregunta. Primero hay que distinguir entre lo que es el sistema obligatorio y el que no lo es. Quiero decir, a la escuela primaria y secundaria debe ir toda la población y ahí no corresponde, no vale ningún tipo de selección. La universidad no es un nivel obligatorio. Aún cuando tenga un ingreso irrestricto y demás, sabemos que hay una autoselección, ¿no? No van todos, sino van aquellos que tienen interés, deseos de continuar estudiando. La UBA, pero no solo la UBA, Argentina tiene universidades, estoy pensando en Córdoba, por ejemplo, digamos, de gran tradición. Es una institución enorme con muchas diferencias internas, quiero decir, en cuanto también a los resultados, ¿no? Algunas facultades efectivamente logran tener un ranking muy alto de sus producciones y demás. Y obedece a una, creo yo, una historia de la sociedad argentina también, donde la universidad representó un elemento central de la movilidad social ascendente y de la creación de las clases medias, que es lo que distingue a Argentina por ahí del resto de los países de América Latina, ¿no? Creo que eso sostiene ese orgullo, digamos, esa adhesión tan fuerte a la universidad como la UBA, pero también a otras universidades públicas, porque la sociedad argentina sabe que aún en medio de una crisis profunda como la actual, pero económica, pero como otras, estudiar o ir a la universidad a obtener un título es, de algún modo, un pasaporte al futuro, ¿no? Esto que decíamos, las generaciones que en una cadena de solidaridad sostienen a los nuevos, bueno, la universidad es un eslabón fundamental en esa cadena, pero no solo a nivel individual, es decir, el progreso social o la movilidad social de los hijos de una familia, de clase media, sino a nivel de país. Cuando hablamos de universidad estamos hablando también de investigación, ¿no? Le pido un resumen en la respuesta final a esta última pregunta que le vamos a hacer y que tiene que ver con cuál es nuestro propio espejo, digo, de los últimos años desde la democracia a esta parte. En estos años de democracia, ¿en qué momentos estuvo mejor según su criterio y su propia experiencia y por qué la educación pública? Bueno, yo creo que los 40 años de democracia, lo que puedo decir es que llevaron a una consolidación de estos valores que hoy salen a defenderse, como la autonomía y como la importancia de la universidad. Tuvimos 40 años con muchas crisis económicas, pero donde la universidad, aún con, digamos, marchas que las hubo y temas salariales con los docentes y paros, etcétera, etcétera, lo que está claro es que la universidad es una institución de la democracia, es una institución que hace al desarrollo de un país, pero quiero dejar claro también que es una institución en general, la universidad, que en la Argentina tiene problemas, que tiene que poder ser mejorada, ¿no? Esto también es claro, así como reconocemos que es un baluarte de la democracia y del progreso del país, también hay que reconocer que es legítimo reclamar mayor transparencia, reclamar mejores programas, etcétera, etcétera. ¿No hubo una época entonces, no hubo una época en la que haya estado mejor la universidad pública y la educación pública en estos años de democracia? ¿Hubo alguna época para usted? Eso le pregunto puntualmente. Yo creo que hacia inicios de los años 2000, como dije, los datos muestran que estábamos mejor en términos de resultados y a partir de allí comienza una decadencia sostenida. Más sostenida. Pero digamos que en el año 2000 y en esos años fue un poco mejor. Es la primera medición que tenemos. Yo estoy obligada a moverme con los datos objetivos. Sí, sí, hechos, hechos fácticos. Claro. Sí, claro, claro. La primera medición que tenemos de nivel internacional es hacia el año 2000, y quiero decir que en ese momento estábamos mejor en comparación con otros países que lo que estamos hoy, ¿no? Quiero decir que entonces... Desde lo académico, ¿no? La medición es desde lo académico. Desde lo académico. Y bueno, a ver, la universidad, si uno habla desde la vuelta a la democracia, la efervescencia de los años, del año 83 y esos años, bueno, la universidad vivía ese florecer de la democracia, el retorno de muchos profesores que habían sido perseguidos, ¿no? Yo le agradezco muchísimo. Apuro el cierre porque en los tiempos de radio estamos encadenados a 49 emisoras que están esperando ahora en segundos el top para entrar con las noticias de las 15.30. Claudia Romero, doctora en Educación, muy agradecidos por esta interesante charla también en función de cómo podemos mejorar la educación en la Argentina. Gracias. Gracias a ustedes. Estás escuchando Nunca es tarde con Adrián Noriega y equipo.